Muy contento, muy feliz por recibir la tablet. Gracias a nuestro querido gobernador. ¿Sabe manejar la tablet? No la sé manejar, pero tengo una nieta que me va a enseñar. ¿Qué le gustaría investigar en la tablet? Y todo, una vez que aprenda, todo. Un entretenimiento para mi edad. ¿Y cuántos años tiene? Yo 72. ¿Y qué son sus años mozos? Y todo, he hecho de todo en esta vida, he trabajado de todo. En el rubro campo. ¿Y buscan cosas de campo en la tablet? Sí, también, se ven muchas cosas ahí en él. Y se pueden aprender otras cosas más. Estoy muy agradecida, estaba tan ansiosa cuando entré acá. Hice todos los deberes. Me traje mi cipre, que la saqué al comienzo. La cipe la saqué al comienzo. Cuando dijeron, me saqué la cipe. Yo tejo mucho, entonces quiero meterme. Me voy a buscar la página. Me voy a poner para buscar tejidos a crochet. La verdad que es algo práctico y supongo que con el tiempo la iré aprendiendo cada día más. Muy contento. La verdad que yo no me acuerdo que me hayan dado una cosa así. Me siento muy bien y estoy agradecido. Primero aprender a manejar y ver qué es lo que hay para ver. Después elijo. ¿Cuántos años tiene usted? 88 cumplido. Así que tengo para rato todavía. ¿Le va a enseñar a utilizar o ya sabe utilizar la taza? No, mi hijo me enseña él, después sí. ¿A qué le gustaría buscar tejidos, recetas de cocina? Ah, de cocina. ¿Cuál es su especialidad? ¿Qué es lo rico que hace usted? Lo más rico que hago yo son los estofados, el liso de arroz. ¿Qué va a aprender a hacer con la tablet? Yo a escuchar música, más que todo, porque es lo que me gusta a mí. ¿Y qué música le gusta escuchar? Folclore. Folclore. No, para vecinos. Ay, sí, por favor, por favor, chaqueñito.